El alcalde de Guatabampo, Jesús Flores Mendoza, felicitó a todos los integrantes por mantener en semáforo verde este municipio. Sin embargo, puntualizó que no bajarán la guardia y seguirán adelante con las medidas sanitarias contra el COVID-19. Pues felicitándonos a todos por un trabajo ejemplar que se está replicando en nuestro municipio de San Juan. De una manera muy responsable, como vimos, a la tarea desde un inicio de que tomamos aquí la posición en la presidencia, de formar aquí el comité de salud municipal y el seguimiento sobre todo sobre este tema tan pesado que es el COVID-19. El coordinador del hospital Sentinela, doctor Juan José Aguilar, informó que de la semana 3, del 16 al 22 de enero, se presentaron 63 consultas con 45 casos sospechosos a COVID-19, 27 positivos y 18 negativos. Sin embargo, para combatir el virus se continúa con el programa de vacunación para disminuir los contagios. Igual en el día 14 se tuvo una reunión con sus personas de la Secretaría de Educación de Cultura. Ahí también somos presentes, platicamos sobre el COVID-19 en sus compañeros maestros. El día 17, junto con usted, vimos el banderazo de la salida de la brigada de salud del comité. Aquí están las brigadas que se formaron. Joel Rodríguez, coordinador de regulación sanitaria, luego de dar a conocer los datos últimos de nuevos contagios en Sonora, en especial de Guatabampo, expresó que las brigadas de salud municipal siguen trabajando, haciendo una labor muy importante en su recorrido de verificación sobre el cumplimiento de los protocolos preventivos. Las brigadas se hizo dos trucos, uno a cargo de Gabriel y otro de Abel, que están saliendo 10 cada 11 de noche y se están sectorizando por manzanas. Por su parte, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, doctor Alberto Guereña, refrendó el compromiso institucional de la Secretaría de Salud y se comprometió a seguir haciendo equipo contra el COVID-19. Vamos a continuar en esta travesía, Gabriel, echándole ganas y todo el equipo de salud, señor presidente. Seguiremos aquí, no crea que esté solo. Como dice el señor Guatabampo, Guereña, echa de muchas ganas a Guatabampo. Y aquí está, muchas gracias Lucía. Para finalizar la sesión, el alcalde informó que las medidas de restricción siguen adelante, con un 30% de aforos en las fiestas, con la supervisión de que el cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, se siga practicando en los establecimientos comerciales, entre muchas otras medidas que se seguirán aplicando. Informó para usted, Salas TV.